¡Oh! Son las once. Marty McFright debe estar a punto de llegar. ¡Hola, Doc! ¡Hola, Marty! Te presento mi último invento. ¡Una máquina del tiempo! ¡Un momento, un momento, Doc! ¿Me estás diciendo que para construir una tostadora... ¡Una máquina del tiempo! ¿Me estás diciendo que para construir una máquina del tiempo has utilizado un DeLorean? Sí, Marty, porque yo creo que sí hay que construir una tostadora. ¿Una máquina del tiempo? Una máquina del tiempo. Siempre puedes hacerlo en un coche y con clase, Marty. Pero, Doc, tú nunca has tenido nada de eso, Doc. Y, además, no has tenido nada de sentidiño. No hay más que ver cómo me has vestido, Doc. ¡Marty! Son tus hijos. ¿Dónde, Doc? No, Marty. En el futuro. ¡Doc! ¿Te has tomado la medicación o ya no te la tomas porque ahora tienes que pagarla, Doc? Que mira que vosotros, los jubilados, sois mucho de meter el dinero debajo del colchón para dar de comer a los chinches, Doc. Que tus chinches tienen gasto un plan de pensiones ya, Doc. ¿No habrás vuelto a meter la medicación con vino, Doc? ¡Marty! Tienes que regresar conmigo. Pero, ¿qué me dices, tío chalado, Doc? Doc, sí. Acabo de llegar, Doc. Y no nos conocemos de tanto, Doc. No nos conocemos de tanto, Doc. De una vez que me dejaste 20 céntimos para coger el barco de cangas, Doc. ¡Hala, venga, Doc! ¡Ya pasó, Doc! ¡Ya pasó! ¡Marty, escúchame! Tienes que regresar conmigo. ¿Regresar a dónde, Doc? ¡Regresar al futuro, Marty! Pero, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible, Marty. ¡Combustible para viajar en el tiempo! ¡Claro, Doc! Así es como viajas en el tiempo, tío. ¡Marty, no hagas más preguntas! ¡Y súbete al coche! Doc, tío, ese no es tu coche. Tu coche es un Apple Corsa, Doc. ¿O qué es lo que quieres? ¿Tener que volver a la cárcel, Doc? Además, ¿sabes que no me vuelva a subir un coche contigo, Doc? No me vuelva a subir un coche contigo. Es que no te acuerdas que te han retirado todos los puntos del carnet de conducir. Por conducir a 140 kilómetros por hora por un parking de un centro comercial hasta arriba de combustible. Doc Simón, Doc, Doc, que has atropellado a dos niños, Doc. Que la pequeña tardó ocho meses en volver a andar, Doc. Y que el otro no sabemos aún. Por lo que sabemos, todavía sigue muerto. ¡Marty, pero hay que viajar al futuro! Viajar al futuro es lo que lo peta, Marty. Si esperamos a que el futuro llegue junto a nosotros, el futuro se convierte en presente. Y es una paradoja. ¡Esa es la verdad! ¡Pero tú no puedas entender la verdad! ¡Doc, Doc! ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa en el futuro, Doc? ¿Me vuelvo gilipollas o algo así, Doc? Sí, Marty. En el futuro te vuelves gilipollas. Ya te estás volviendo gilipollas a medida que hablamos. Pero no te preocupes. Porque en el futuro todo el mundo es gilipollas y nadie se da cuenta. El problema son tus hijos. Hay que hacer algo con tus hijos, Marty. Recuerda lo que dijo Michael Jackson. Dejar que los niños se acerquen a mí, Marty. Está bien, Doc. Tú mandas, eh. Viajar al futuro. ¡Guau! ¡Qué pasada, Doc! ¡Qué pasada viajar al futuro! Pero bueno, cuéntame un poco de mi futuro, Doc. Bueno, ya sé que voy a triunfar. Pero ¿cómo voy a triunfar, Doc? ¿Voy a ser una estrella del Doc, digo, del rock o voy a triunfar cumpliendo mi gran sueño de ser figurinista de marionetas? Marty, no es recomendable que ningún hombre conozca su destino al detalle. Tienes razón, Doc. Pero voy a ser rico, ¿verdad? Marty, céntrate en nuestra misión. Hay que salvar a tus hijos. ¿Qué le pasa a mis hijos en el futuro, Doc? Que tienen 50 años y viven en tu casa, imbécil. Y además viven tus hijos, los hijos del electricista, los hijos del butanero, los hijos del videoclub de la esquina, incluso del peluquero que es gay. No tenéis para comer y estáis comiendo sobras del McDonald's. Que tú me dirás, es lo mismo comer sobras del McDonald's que comer en el McDonald's. Sí, eso es verdad, pero es que tú además eres gilipollas. Y no tienes dónde vivir que te gastas toda la pensión en pañales y medicamentos y has ido a querer a vivir a un parque. A un parque que en el futuro no hay parque. ¡Gilipollas! Toma esto. ¿Qué es esto, Doc? Un diccionario Marty alemán, alemán, chino. Marty, para que hables con tus hijos. Pero, ¿y de qué trabajan mis hijos en el futuro, Doc? Marty, tus hijos no trabajan en el futuro, no trabaja nadie. Eh, claro, Doc, en el futuro los robots hacen todo el trabajo sucio para que podamos vivir como reyes, ¿verdad, Doc? Claro, y así poder ir a cazar y hacer esas cosas, ¿no, Doc? Marty, ¿ves cómo eres gilipollas? En el futuro no trabaja nadie porque la tasa de paro ha alcanzado el 231%, Marty. Pero, pero, ¿tú estás loco, Doc? ¿Tú eres doctor? ¿Doctor de qué? ¿Doctor de qué, Doc? ¿De qué eres doctor? Tú no eres doctor de nada, Doc. Tú lo que eres eres un payaso, ¿verdad? ¿Doctor payaso? ¿Eh? ¿Doctor payaso crees? Es que como una tasa del 231% de paro, Doc, eso es imposible. Ya lo sé, Marty, pero en el futuro no, porque con los recortes sin educación no estudian los tantos por ciento, Marty. Oye, Doc, ¿eso que llevas es una peluca del todo a chinos, Doc? Ah, sí, Marty, perdona el disfraz. Es que he ido a una clínica reconstituyente para sentirme más joven, 40 años. Me han puesto una grapa gástrica, me han reducido dos copas de sostén y me han alargado el pene. La misma que iba a fraga para las campañas electorales, Marty. ¿Y eso, Doc, te lo han hecho todo en la seguridad social? ¡Dios mío, Marty! ¡Te estás volviendo gilipollas a pasos agigantados! ¡Al futuro nos está alcanzando! ¡En el futuro no hay seguridad social, Marty! ¿Y qué hay en lugar de la seguridad social, Doc? Iglesias y clínicas de corporación dermestética, Marty. Bueno, Doc, yo creo que estás haciendo una montaña de todo esto, Doc. Con no tener hijos ya basta, ¿no? ¡No, Marty! En el futuro no solo es ilegal el aborto, también es ilegal no tener hijos. Los hombres tienen que ser más gallardones. Incluso tú, Marty, con la poquita cosa que has sido siempre, sobre todo en la cama, Marty. Sí, está bien, Doc. Dame un poco de ese combustible, Doc. ¡Toma, Marty! ¿Ves el futuro, Marty? ¿Ves cómo ahora es mucho más negro, Marty? Mira el futuro, Marty. La verdad, Doc, es que el futuro me está empezando a dar un poco igual. A mí, mientras que sigan poniendo fútbol... ¡Pero eso no es todo, Marty! ¡Tus hijos, Marty! Sí, Doc. ¡Se han hecho socios del futuro campeón de la Bundesliga! ¿De quién, Doc? ¡Del Depor! ¡No! ¡No! ¡No!